Pues empezamos en pandemia, también creemos que en medio de las grandes crisis o de las grandes emergencias también se pueden crecer los negocios y pueden surgir nuevas oportunidades y bueno, mágicamente durante la pandemia pudimos empezar a vender mucho más y se dio la oportunidad de abrir este local. Nosotros empezamos con una marca personal de productos de cuidado personal y decidimos convertir este local en Ohana, que es para darle la oportunidad también a muchos emprendedores de mostrar sus productos y que se vayan a conocer. Yo soy proveedor de Tipia, Tipia es una marca de productos de limpieza en Agranel que busca reducir todos esos productos que hoy generan plástico y que pues obviamente contaminan al medio ambiente. De hecho estamos aquí en Ohana porque pues el concepto va muy de la mano de ser co-friendly, de ser refill, de ser Agranel. Bueno, nosotros aquí apoyamos el comercio, los emprendedores se acercan con nosotros, dejan su producto y aquí le damos difusión, redes sociales, las personas que llegan. Nos gusta mucho el concepto de que nos apoyamos entre todos porque de repente alguien puede venir por una velita pero pues ya conoce todo el resto de productos que están en la tienda y se animan a llevarse otros productos que de repente ni tenían en su radar. Pues la ayuda es total, yo creo que ellos siempre han tenido como la disponibilidad de poder tanto exhibir los productos, podernos postear en sus redes sociales, nos mantienen al tanto de como de qué tanto, qué tan bien se está vendiendo el producto o qué tanto se está vendiendo el producto. Pues nos dan igual una retro y nos ayudan como a podernos posicionar por así decirlo con otras marcas, precisamente con el único fin pues de poder expandir un poquito más el negocio. Nosotros lo que recomendamos es que hay que seguirle echando ganas, hay público para todo y el trabajo que se hace con cariño y con amor pues se ven los resultados.